El tema de la autogeneración de empleo y lo conductor, el tema de impulsar todo este tipo de proyectos productivos del sector turístico, apoyar a los colectivos de mujeres que están denunciando sus agresiones y acosos sexuales, apoyo total a las víctimas y que se sepa la verdad. Por eso, en el Senado de la República, en el proyecto Justicia y Pesca, especial para la paz, incluimos un artículo y también respaldado por la Corte Constitucional que dice que los que dijeron sí, ni más faltaba, pueden participar en política, pero que antes de hacerlo, antes de posicionarse un cargo, tienen que sentarse en la Comisión Especial para la paz y contar la verdad, que es hoy lo que quieren las víctimas, saber la verdad para iniciar su gobierno.